El abogado Kenneth Hernández dio a conocer que los aguinaldos se vieron afectados, sobre todo por aquellas personas que pasan una pensión alimenticia. El tercero mes o aguinaldo es un salario extraordinario, es un ingreso extraordinario y por ende es afectado por las pensiones de alimento. Así que toda persona que está obligada a dar alimento por el concepto de las pensiones de alimento o porque tiene una carga alimentaria, en esta temporada tiene que dar también lo que son los aguinaldos. Tiene que dar el doble de lo que da normalmente en una mensualidad. Entonces, si esta persona está obligada por sentencia o tiene algún acuerdo, ya sea en sede administrativa, en el Ministerio de la Familia o en una sede notarial y en esta temporada él incumple con lo que es el pago de la pensión de alimento, entonces la persona quien recibe puede recurrir a los tribunales de familia a ejercitar el derecho de ejecución de sentencia o ejecutar a esta persona para obligarlo a que pague lo que ha incumplido en esta temporada o en los meses anteriores. Hernández afirma que para los que perdieron empleo en meses anteriores debieron haberle notificado al juez. La ley señala de que la persona que está obligada a dar los alimentos tiene que darlos siempre. Los niños siempre comen, desayunan, almuerzan, cena, y es primordial suplir esa necesidad básica de sus alimentos. Entonces, si una persona a raíz de la crisis, de la pandemia, etc., quedó sin trabajo, lo que debió hacer es informar al juez y decirle que ha quedado sin trabajo para solicitar una reforma, una modificación a este pago, porque a lo mejor era muy alto la pensión que tenía, entonces debió de solicitar la reforma para reducir el costo de la manutención mensual y así poder ajustar a su nueva necesidad, a su nuevo trabajo, a su nuevo ingreso. Pero si no lo hizo, no se presentó ante el judicial a solicitar esa reforma y al incumplido, entonces estamos ante un incumplimiento total y pleno, aunque a la hora de que lo vayan a ejecutar, diga que estaba sin trabajo, pero no lo informó en su tiempo. Entonces, esta persona, por ende, tiene que cumplir. Y si no cumple, lo pueden ejecutar, pueden embargarles bienes o, en lo peor de los casos, puede ir a prisión. Noticias 12, Darlin Tellez.